Igualmente, creo que es necesario recordar, y creo que en ese ámbito tenemos que decirlo, es lo relacionado a haber tenido un pleno mujer. Hago referencia a estos hechos porque el día de ayer en una conferencia de prensa hicimos un comentario, un comentario que lamentablemente se ha querido desvirtuar. Y quiero referirme a todos estos esfuerzos que venimos haciendo en el Congreso. Quien les habla es un congresista casado, tengo tres hijas, vivo con mi suegra, con mi señora madre. En consecuencia, ninguno de estos hechos que se pretende desvirtuar, nosotros los rechazamos. Los rechazamos porque creo que necesitamos el mayor respeto posible. Y cuando lo hemos hecho en ese esfuerzo, haciendo este Congreso junto al Poder Ejecutivo en la búsqueda de los consensos, es la referencia que hemos hecho. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos somos conscientes, el Ejecutivo siempre ha maltratado al Congreso. Y en estos últimos tiempos, cuando hemos logrado la ley de congelamiento, naturalmente vino una nueva relación importante para el país. Y en ese marco, de una manera coloquial, hubo una frase que ha producido cierta sensibilidad. He leído algunas declaraciones de algunas congresistas mujeres que han interpretado la frase en el sentido de una aparente subordinación femenina. Yo me refería más bien de que aquí hubo una indiferencia, que se había terminado y que ahora existe una mejor voluntad para ideologar y para la concertación. Comprendo la susceptibilidad del gobierno, pero el lenguaje coloquial tiene que ser tomado en el mejor sentido. De otra manera, dejaríamos de cantar algunos valses peruanos que son emblemáticos en nuestra música criolla por la interpretación literal de sus letras. ¿Y por qué en la exageración tendríamos a ministros de Estado haciendo comentarios al respecto? Con la disculpa del caso a quienes se han visto ofendidos, ratificamos nuestra mejor voluntad de seguir dialogando y buscando los consensos necesarios para poder atender las demandas urgentes que necesita el país. En ese sentido, tomando en consideración el día de hoy, que es el día del almirante Miguel Grau Seminario, diputado por Paita, cuya curul tenemos al frente, que perdió la vida a bordo del monitor Huáscar durante el combate de Angamos en 1879, con motivo de comerse su heroica inmolación, invito a la representación nacional a guardar un minuto de silencio.